Nosotros a una gran artista que mañana va a tener un concierto en Priego de Córdoba, ella es Sofía Elar, saludamos ya, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros parada en Córdoba en un verano que se presenta trepidante después de todo el confinamiento y haber estado parados, así que bienvenida a nuestra provincia. Muchas gracias, la verdad es que da gusto que me hayáis acogido, como siempre la gente en el sur es maravillosa y sois tan cercanos y tan cálidos en todos los sentidos porque hace un calor de morirnos y nada, otra vez pues eso, un poco en el ruedo de empezar a entrar en dinámica otra vez después de tanto tiempo parados. ¿Hay que coger rodaje o no? O ya estaba acogido, es solo recuperar. Hay que coger rodaje porque en el fondo ha sido un parón y como que nos hemos acostumbrado a estar ahí, entonces es como decir, hay que entrar otra vez en dinámica, en madrugar, en los conciertos, que bueno, que están aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, dices que vamos de puntillas, como se llama tu gira de este verano, vamos de puntillas con cuidado, atentamente a todo, lleva doble sentido. Lleva doble sentido, además lo gracioso es que a mí siempre me gusta que el pueblo hable en las redes sociales y teníamos dos ideas de gira, desastre y de puntillas, que cualquiera de las dos hubiese servido porque desastre ha sido un caos por todos los costados, nadie contaba con esta pandemia, esta situación y en consecuencia una reestructuración de toda la gira, ¿no? Bueno, pues mañana actuamos en Priego, en el programa que ha propuesto el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Summer in Different, y bueno, pues una oportunidad para acercarte al público cordobés y para que el público cordobés disfrute de la buena música también, ¿no? Sí, desde luego, y además es que era la primera vez que tocábamos en Córdoba y teníamos todo un tinglao montado de músicos, de banda, y en el fondo digo, pues mira, creo que esto es incluso hasta positivo porque que todo esto haya ocurrido y en consecuencia los aforos limitados hace que también las canciones vayan en un formato mucho más acústico, que en el fondo no deja de ser los inicios de toda mi carrera, entonces creo que Córdoba se va a poder encontrar a la Sofía de siempre si no hubiese sido por esta situación, no hubiese ocurrido, o sea que toda la magia de lo que es la sencillez de las canciones y eso que no se puede escribir con palabras, pues lo vamos a vivir mañana. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a vivir mañana, Pues mira, la verdad es que ya te digo, hemos tenido que desmontar todo lo que teníamos en la cabeza de todos los ensayos que nos habíamos currado durante una semana porque en el fondo intentas de gira a gira cambiar todo el show de tal forma que la persona que te ha visto la gira anterior también se quede sorprendida si te viene a ver, repite otro año. Todo eso se ha descuajeringado en el momento en el que los aforos se reducen un montón, en el que hemos encontrado los espacios que cumplen todas las medidas de seguridad y por eso también y de esa manera queremos iniciar y abrir el show con un minuto de silencio pues un poco rindiendo homenaje a los que ya no están y a los que han estado durante todos estos meses de confinamiento en primera línea de batalla para no dejar de olvidar de dónde venimos pero desde el respeto poder disfrutar de la música en directo que es una cosa que es muy única y muy maravillosa. Pues sí, ¿cómo definiría esta música? Pues yo creo que cuanto más sincera, que para mí el mayor psicólogo es un papel en blanco por escribir y bueno, pues yo creo que es algo con lo que la gente se puede identificar porque en el fondo estamos hechos de lo mismo y nos pasan las mismas cosas y entonces esa manera de conectar con el público, no, ya con mi familia es maravillosa, no te la puedo explicar con palabras. Y bueno, eres compositora de tus propias canciones, todo este disco, el concierto de mañana, ¿todo es absolutamente tuyo? Pues la verdad es que sí, de hecho mañana teníamos también pensado cantar esta canción que surgió en el confinamiento que escribí con Álvaro que se llama Barrera Casa, ¿no? Creo que es importante también tocarla, pues vuelvo a lo mismo, para que no nos olvidemos tan rápido de esos tres meses que nos han cambiado, ¿no? Yo creo que deberíamos estar con el chip ese puesto durante mucho tiempo y creo que también tenemos una dinámica de show donde vamos a poder disfrutar, donde vamos a poder brincar, donde vamos a poder sacarnos el kleenex y ponernos a llorar y luego en el fondo eso es un poco lo que queremos intentar conseguir, ¿no? Esa resaca de emociones de, ayer estuve en un concierto, se fue a la guía y ya no sé ni qué sensación tengo, ¿no? Es el revoltijo por dentro. Y bueno, ¿y tú? Después de los conciertos, después de componer, ¿cómo te sientes? Pues bueno, en el fondo es que es una filosofía de vida, es que a mí me sale dentro, a veces tienes más inspiración que otras veces, pero también la tienes que trabajar, ¿no? Y yo creo que ahora es un muy buen momento, después de todo lo que hemos vivido, para poder seguir contando cosas. Entonces, bueno, pues nada, feliz de poder dedicarme a lo que me dedico porque me considero una verdadera afortunada, pero bueno, viviendo los días como si mañana fuese el último, porque no se sabe, este mundo es un mundo de altos y bajos. Bueno, este confinamiento, te hemos visto muy animada con Álvaro Soler, en esa canción, ese himno que hemos cantado todos en múltiples versiones, pero sobre todo hubo una que fue en la que participasteis de Resistiré, y no se puede decir que no a nada, ¿no? Si hay que cantar Resistiré, se canta Resistiré. Por supuesto que sí, yo creo que el confinamiento ha servido como un momento donde la frase de Por Amor al Arte ha sido como lo que nos hemos tatuado todos los artistas de todas las disciplinas, en el fondo hemos visto confinamiento y no hemos dudado ni un segundo en salir a nuestras redes y en hacer conciertos gratuitos, en entretener a las personas y en asumir nuestro rol social que muchas veces va más allá del de los escenarios, ¿no? Y eso yo creo que también hay que valorarlo ahora a post-cuarentena, es decir, hay que apoyar la cultura, el ocio, el arte, y la verdad es que en este caso en concreto tengo que agradecer al ayuntamiento vuestro porque la verdad es que se han portado de maravilla. ¿Desde cuándo te consideras artista? Bueno, es que eso es como una cosa que dices, artista, ¿qué defines por artista? Yo creo que eso lo llevas un poco dentro, yo desde pequeña a mí lo de las Barbies y las muñecas no me interesaba nada, a mí me interesaba montar teatros, hacer monólogos, hacer no sé qué, siempre he llevado una, no sé, algo dentro, ¿no? Un puro nervio, yo siempre quise ir al programa de Bertín Osborne, el de Lluvia de Estrellas, lo que pasa es que nunca coló, y bueno, ya llegó mi momento y ya lo estoy disfrutando. Bueno, quizá tiene más mérito, ¿no? Porque cuando uno se lo trabaja desde cero sin que nadie le pegue ese espaldarazo final, tiene más mérito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mérito, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su momento y yo, pues ese tren se cruzó en mi camino, pues yo creo que cuando tenía un poco unas herramientas y una cabeza más o menos amueblada, más o menos, ¿no? Yo creo que el estudiar una carrera, estudias lo que sea, te va a dar una formación y creo que en un mundo de gente tan preparada como en el que estamos ahora todos los jóvenes, pues hay que estar con un plan A, B, C, hasta la Z, ¿no? No vale el tocarse la flauta y a ver si suena la flauta en consecuencia, hay que trabajar muy duro. Pero tú siempre te has querido dedicar a esto, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo llegué a imaginar nunca, era muy hipotético, ¿no? Es decir, yo algún día me subiré en un escenario y además esa fase de termino mi trabajo de fin de grado, que fue el punto de partida de todo esto, hasta que dices, jo, me voy a abrir unas redes sociales, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me cambio mi nombre? ¿Cuál es mi nombre artístico? Todo eso como que tienes con muchas inseguridades, pero una vez empiezas a rodar y tal, y luego en el fondo que yo no tengo que hacer ningún papel, que mi Sofía persona, mi Sofía artista, que vamos así, ¿sabes? Entonces eso también, pues es de agradecer, da gusto. ¿Tú eso lo hiciste sola, ese proceso desde que terminaste la carrera, hasta que decidiste abrirte esos perfiles en redes y empezar a trabajar tu marca como Sofía del Art, ¿eso lo hiciste sola? Yo creo que nada en esta vida se hace solo, yo creo que es un conjunto de personas que van y vienen, de experiencias buenas y malas, porque el tener una mala experiencia también sacas algo en positivo de todo ello, y indudablemente, por supuesto, ha habido gente, y hay gente todavía a día de hoy, que está detrás de ese telón, desde ese escenario, y hace que Sofía se pueda lucir en la gran pantalla, entonces es un conjunto, también mi padre es una persona que desde el día uno ha estado defendiéndome a capa y espada, y eso también es de agradecer, ¿no?, como hija, porque nadie mejor que un padre va a querer lo mejor para ti. Bueno, pues te iba a preguntar por eso, por tu público, entiendo que tu familia estará al 100% contigo, pero ¿a ti para quién te gusta tocar? A mí para todos, yo creo que la música es, no entiende lo que decimos en Barrera Casa, no entiende de murallas, no tiene que tener música para un público, música para otro, a mí lo que más ilusión me puede hacer es ver en los conciertos a una madre o a un padre con sus hijos pequeños, o una amiga con su amigo, o sea, el decir, es que esto vale para todos, ¿no?, y ver a gente tan distinta, pero de repente todo el mundo se junta en ese punto zen donde todo vale y donde estamos con el mismo objetivo, que es disfrutar de las canciones. ¿Qué te gusta más componer y luego cantar? A lo mejor son dos cosas diferentes, contéstame tú, algo más melancólico, algo con más, un punto de más marcha, ¿en qué te sientes más cómoda, en qué registro? Yo tengo que Barrera Casa Nunca Mejor Dicho y yo creo que mis canciones cortavenas son las que más disfruto, yo creo que se me da, obtengo más facilidad cuando estoy triste, escribir una canción desde, ¿sabes?, desde el dolor, quizás hay otras personas, por ejemplo Álvaro, que es que tiene una felicidad dentro de él y es un hit maker y es que entonces lo vive de otra manera y compone produciendo primero y yo lo admiro un montón, yo soy como con mi guitarra y con mi nota de voz y sola porque es mi momento y es mi... Cada uno, yo creo que cada artista tiene su modus operandi, ninguno es más lícito ni más válido que otro y bueno, también está bien probar, ¿no?, y colaborar y sentarte algún día con otra persona que tenga otra perspectiva, otro artista, en fin, hay muchísimas fórmulas y todas funcionan. Bueno, cuéntanos de puntillas, además de Priego de Córdoba, ¿por dónde vas a ir de puntillas este verano? Pues bueno, la verdad es que teníamos un montón de fechas, hay algunas que están un poco tambaleándose porque como ya te digo, por ejemplo, en la periferia catalana sí que teníamos tres conciertos, uno en la finca Masoler, en unos sitios realmente bonitos, ¿no?, que dices, guau, qué gusto, porque tiene que ser al aire libre, tiene que ser con distancia de seguridad, mesas separadas, todo ese rollo. Pero bueno, que tal y como están las cosas ahora, estamos viviendo casi casi al día, teníamos eso, teníamos un festival en Menorca súper chulo con un montón de amigos, con Arnau Gris o con Neil Moliner, con un montón de artistas un poco, pues eso, de mi generación, me atrevería a decir. Y bueno, pues ese, por ejemplo, se nos ha cancelado para el 2021 y tenemos un montón de cosas más, ¿no?, infinitas, pero bueno, vamos a ir con pies de plomo, vamos a ir de puntillas, por supuesto, y si esto hay que cancelarlo, lo primero es la salud y hay que ser responsable. A ver, te puedo pedir que nos cantes un fragmentito de Si es Roma, amor. Claro que sí. Pues venga, vamos a coger la guitarra y vamos a escucharte en directo. Si alzamos el telón, si es Roma, amor, hoy tus letras bailan en nuestro salón, y a tu mano quiero yo invitar a ese viaje sin caducidad. Si tú eres de equipaje y necesitas plan, cuatro años ya de estuosidad para prender el fuego y solamente así desorbitarte, para desordenar tus inseguridades, tu cajón de sastre. ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo que andaba perdida en la orilla del mar, no hallaba salida del último bar. ¿Dónde estabas todito este tiempo? Yo curando una herida que se iba a cerrar, tu cuerpo diciéndome, vete a bailar. ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Perdidos en el momento, recién salido de un cuento, será real. Bueno, qué genial. Muchas gracias por habernos dejado escucharte en directo. ¿Te parece que oigamos el tema completo y veamos tu videoclip? Pues vamos a verlo. Cuatro años ya ves tú, Zidane Para algo más que un vermo y sabrás Si atamos el telón, cierro mi amor Hoy tus letras bailan en nuestro salón Y a tu mano quiero yo invitar A ese viaje sin caducidad Si tú eres de equipaje y necesitas al cuatro años ya ves tú, Zidane Para prender el fuego y solamente así desorbitarte Para desordenar tu inseguridad, es tu cajón desastre ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo que andaba perdida en la orilla del mar, no hallaba salida del último mar ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo curando una herida que se iba a cerrar Tu cuerpo diciéndome, vente a velar ¿Dónde estabas todito este tiempo? Recién salido de un cuento será real Cuatro años ya ves tú, Zidane Pa' enamorarte un poco más Si pasamos de guión, cierro mi amor Ay, cierro mi amor Hoy tus letras bailan en nuestro salón Y si te arrimas, solo un poquito Iré a la barra a prepararte otro mojito de fresa En Puerto Rico, otro poquito ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo que andaba perdida en la orilla del mar, no hallaba salida del último mar ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo curando una herida que se iba a cerrar Tu cuerpo pidiéndome, ven que te invito a bailar Te invito a bailar Ven que te brinda un ratito de amor tropical Te invito a bailar Te invito a bailar Para curarte la herida con agua del mar ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo que andaba perdida en la orilla del mar, no hallaba salida del último mar ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Yo curando una herida que se iba a cerrar Tu cuerpo pidiéndome, ven que te invito a bailar ¿Y dónde estabas todito este tiempo? Perdidos en el momento Recién salido de un cuento será real Bueno, pues maravillosa Sofía Elar en este videoclip, si es Roma, amor Desde luego mucha marchita, mucho veranito Y ganas de lo que no tenemos ahora mismo De playa, de buenas temperaturas Y de pasarlo bien los unos con los otros Hemos estado hablando que todo esto se ha hecho en el confinamiento Pero todo, todo es todo absolutamente Tiene un méritazo increíble Bueno, la verdad es que ha sido echarle imaginación Y sobre todo utilizar los recursos que se tenían Como para decir, a ver hasta qué punto podemos ser creativos Y bueno, pues con la ayuda de Mikko Finati Que ha sido Álvaro, que es un artista Que ha sido además el cámara de este videoclip El que ha producido también el tema Pues le hemos echado mucho morro, mucha creatividad Y ya te digo, pues este ha sido el resultado también de un teletrabajo Como el croma que veis en el videoclip Que lo hicimos con Willy Rodríguez Que es un tipo además súper profesional Pero claro, era por Skype Álvaro, coge la cámara y grábale este plano Ha sido como todo surrealista, pero muy divertido Bueno, pues como resultado Tenemos el videoclip Y lo vamos a poder ver mañana en directo En ese concierto dentro del programa De la iniciativa Summer Indifferent De Priego de Córdoba Te dejo el tiempo que quieras Para animar a todos los prieguenses Y a todos los cordobeses Que se animen a ir hasta esta localidad A verte en directo Pues yo creo que a pesar del calor que va a hacer Que bueno, gracias a Dios Es a las 10 de la noche Que ya es cuando baja un poco la temperatura Allí hace más fresquito Y ahí se está un poco claro Efectivamente Pues yo creo que va a ser una cosa De andar por casa Porque nos la hemos preparado Pero creo que es cuanto más cercano A la realidad posible Creo que vamos a tener una dinámica De concierto muy preparada Entraremos con un minuto de silencio Para no perder esa sensación No ese sentimiento De que llevamos viviendo Estos tres meses de confinamiento Pero a partir de ahí vamos a soltar bombas Yo cuento chistes Soy muy mala en los chistes Pero los cuento entre canción y canción Es espectáculo completo Nos vamos a reír Que da gusto Y en el fondo También hay que salir un poco De esta situación Y con responsabilidad Hay que disfrutar Y estamos para eso Pues claro que sí Mañana tenemos una oportunidad de oro Para disfrutar de la buena música Y de los buenos artistas Sofía Alar Gracias por haber estado con nosotros Enhorabuena por todo el trabajo realizado Y a seguir abriendo sonrisas Y creando que lo haces Y muy bien Muchas gracias Eres un encanto Gracias Bueno nosotros continuamos Y antes de nuestra próxima entrevista Vamos a tener con nosotros Al presidente del Instituto Provincial De Bienestar Social Para hablar de nuevos proyectos Que encaran desde la Diputación de Córdoba Raúl, ¿qué tenemos? Pues tú sabes que a mí me gustan mucho Los atracos mar Así que Sofía Antes de irte Nos cuenta un chiste Nos cuenta uno Mañana el que te guste Y nos lo cuenta hombre Ya que lo has dicho Que tenga un chistecito Sí, uno es muy breve Se me ocurrió ayer Pero me dijeron que ya estaba hecho Córdoba, Córdoba viene Ya está, se acabó Ahí está Pues ya saben, preguense Eso es lo que le espero mañana Con Sofía y el Ari Por supuesto esa música Que han notado aquí en directo Gracias Sofía Y así te dejamos que tienes más compromisos Promocionando esa gira Y nosotros vamos a un... ¡Gracias! ¡Gracias!